¡Buenos días! Continuamos con más del programa de esta mañana de miércoles y hoy vamos a hablar de un tema que es vital y mucha importancia para el amor propio y específicamente en la mujer. Para poder obviamente ella sentirse segura, amada, respetada, admirada, el poder obviamente sentirse empoderada, que es una palabra que se ocupa más actualmente, pero es siempre el poder darle ese lugar que siempre ha existido y es esa igualdad. Por eso hoy vamos a hablar de la autoestima en la mujer y esto es una clave para que ella empiece a sanar más cuando esa autoestima ha sido dañada. Hoy tenemos el placer de tener por acá mi estimada Josefa Solari, psicóloga, que nos va a comentar un poquito acerca de ello. Si usted, amiga televidente, está pasando por esto, ponga mucha atención porque esto le va a ayudar a poder empezar ese cambio. Mi estimada Josefa, buenos días. Bueno, muchas gracias siempre la revista, de verdad, por permitirnos llegar hasta su hogar porque generalmente este tema muchas veces no le prestamos mucha importancia porque está hiper manoseado y de verdad que sí es importante tomar porque eso nos ayuda incluso hasta nosotras en este caso, de verdad, que específicamente con la mujer para llegar a tener mucho éxito. Porque muchas veces por miedo, a temores, a inseguridades, a todas esas creencias, sistemas de creencias que hemos venido obteniendo que de repente en nuestras casas desde pequeñas nos han dicho no servimos para nada y eso nos genera a no seguir y miedo a fracasar. El fracaso siempre es para todo, ¿verdad? Porque el fracaso es correcto, siempre también aprendemos. Nosotros los psicólogos sabemos que cuando hablamos de la autoestima, generalmente siempre lo vemos como que la mayoría de las personas, los seres humanos, tenemos problemas. Pero es importante también saber de que hay estudios, por ejemplo, en la Universidad de Berna, habla que generalmente entre la edad de los 4 y 10 años se construye la autoestima. O sea, por eso es importante siempre resaltar esa parte de las cosas que nos pueden generar, nos pueden fortalecer o nos pueden debilitar para entrar a otras etapas. Dios dice que a la larga de tu vida, en todo tu desarrollo, pues también vamos a ir alimentando por las experiencias, por las creencias y por lo que vamos aprendiendo. Pero el punto, pues el punto ágido está entre la edad de los 60 años, donde las personas realmente ya llegan y tienen la mayor autoestima, porque ya hay experiencias, sobre todo más en la mujer. O sea, ya tuve la experiencia, si yo en una relación o se va, pues igual también. O sea, yo ya sé que ya tengo las habilidades, las capacidades. O sea, ya no, pues. Entonces, pero entre los 60 y los 70 años es el rango donde, digamos, se ve a mayor plenitud todo lo que tiene que ver con nuestra autoestima. Tenemos una, digamos, una baja en nuestra autoestima después de los 70 años. El retiro, la jubilación, el nido vacío, en el caso de las familias, que la mujer, pues en este caso que lo experimenta más, porque se van los hijos, quedan solos, se casan, ¿verdad? A Cualicaragua tenemos la cultura que están todos ahí, ¿verdad? Así es. Entonces, en este caso, este, eso, ¿verdad? Pero es más emocional, creo, después de los 70. No es tanto por heridas. No, no, así es, así es. Sí, porque generalmente algo que tiene que ver también, recordar de que ya no es igual, la salud es correcta. Así es, así es. Pero usted decía algo muy importante. Entre los 4 y los 7 años, no solo las niñas, los niños, se forma y se fortalece la autoestima. Yo me quedo sorprendido con mi hija, porque a mi esposa le he dicho frases que me quedo impactado. Entonces, mi hija se levanta y canta, yo soy bella, yo soy poderosa, yo soy empoderada, yo soy lista, yo soy inteligente. Y a mí me encanta escucharla, pues, porque ella, ella, ella sabe. Y mi esposa le pregunta, ¿cómo amaneciste hoy, amor? Amanecí bella, mamá. Amanecí poderosa, amanecí empoderada, amanecí creativa. O sea, y tiene 6 años. Y qué bonito, porque fíjate que eso, si ella lo sigue alimentando y si ustedes le van fortaleciendo, porque el papel de los padres es importantísimo, importantísimo. Entonces, ¿qué cree esta niña? Va a llegar a ser una mujer muy segura cuando sea adulta. Porque eso tiene que ver mucho. Lo que nosotros somos de pequeños, somos los adultos, porque cargamos mochilas que a veces ya no las habríamos de cargar. Nos soltamos. Esa parte, de usted decía, hasta los 7 años, de los 8 años hasta los 60, para tomar la media, de que los 60 años antes es como que más emocional, como que nos sentimos más seguros. Pero entonces, desde los 8 años hasta los 60, esa acumulación de esas mochilas que usted dice, de todas esas heridas, que la mujer comienza a los 30 o a los 25 a sentirse, no a los 25, ahora hablo muy todo adolescente, de 18, 15 años, con un bajo autoestima, niñas, con un bajo autoestima, que tienen 7 años y eso ha sido formado por, como usted lo decía, de lugar. ¿Cuáles son esas claves para cambiarle? Porque todavía un adolescente pues tiene, pero hay una mujer de 30 años que ha sufrido bastante, que ha tenido relaciones tóxicas, relaciones en las cuales han destruido su autoestima, su ser, su amor propio. Sí, a mí me encanta, hay un psicoterapeuta que ha venido, digamos, estudiando todo lo que tiene que ver con la autoestima, y en este caso tenemos, que se llama Natalie Brown, él habla sobre 6 pilares, que él vino, pues, que hay muchas cosas más, pero principalmente él dice, una de las cosas que nosotros tenemos que ir sanando y fortaleciendo la autoestima, es tener esa capacidad de ser, de ser consciente, de vivir conscientemente, por ejemplo, y hacernos preguntas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy actuando así de esa forma? Muchas veces le digo a las personas que llegan a mis consultantes, de que frente al espejo, por ejemplo, porque cuando hay, fíjate, problemas de autoestima, ni al espejo quiero verme. En la depresión. Es correcto, y va junto con la depresión. Entonces, yo no me quiero ver al espejo, entonces, pero hay que hacer esa fortaleza, hay que buscar esa fuerza y hacerse esa pregunta, ¿pero por qué yo cargo con esta tristeza? Porque de repente hay algo que tal vez no está pasando nada, pero yo la siento. Entonces, ¿qué tengo hacia atrás? Entonces, tener como esa conciencia de cada día, preguntarme y por qué me siento así, por qué estoy así. Después dice otro paso, que es la autoaceptación. Autoaceptarnos es, por ejemplo, abrazarnos, pero abrazarnos, pero conectarnos, y eso es algo muy importante que estamos hablando con nuestro niño interior. Hacer como, ¿qué es lo que pasó en mi infancia? ¿Qué carencias tuve yo en mi infancia? Fíjate, para poderte aceptar, porque si no, no vamos a sanar. Muchas personas cargan y lo que hacen es maquillamos o tenemos máscara, como lo que hemos visto, ¿no? Mujeres realmente, en el caso de tanto hombres como mujeres, que se han suicidado, que no aparecían, que vivían riéndose, que se ocultan detrás de una belleza, pero detrás no han sanado muchas cosas de su pasado. Porque muchas veces cargamos una depresión, porque tal vez hay algo en nuestro pasado. Entonces, algo muy importante, porque cuando nos conectamos con nuestro niño, ¿verdad?, este interior, hay algo que tenemos y que nos conectamos también con la compasión. ¿Y qué es la compasión? La compasión es la capacidad de tener empatía ante el dolor de otra persona. Y que si nosotros vemos ese recorrido, vamos a tener compasión de nosotros mismos, abrazarnos y seguir y continuar. Y seguimos con el tercer paso, que una vez ya que tenemos la aceptación, ¿verdad?, y la parte de ser consciente, es la responsabilidad. ¿Qué cosas yo tengo que mejorar para seguir adelante? ¿Voy a pedir ayuda? ¿Hacia dónde quiero ir? Fíjense qué importante es, porque parece que muchas veces la autoestima no tiene que ver nada con esto. Y vean qué importante es, porque esto no me ha dejado salir adelante, no me ha dejado emprender un ejemplo. Hay mujeres que tienen una capacidad increíble y que por miedo, por ejemplo, si es en su trabajo, no se promueven sabiendo que son exitosas. Hay mujeres en casa que, por ejemplo, hacen dulce, hacen postres deliciosos, gourmet, pudiéramos decir, pero ellas tienen miedo a emprender porque tienen miedo al fracaso, porque cargan con todos sus miedos, por todas esas creencias que no se han sanado, porque tal vez desde chiquitas recibieron mensajes negativos y no pueden hacer muchas cosas. Otra de las cosas es, no podemos también fortalecer nuestra autoestima si no tenemos proyectos, no tenemos metas, no tenemos objetivos. Una persona sin propósito es una persona que va al vacío. Y, por ejemplo, la mayoría de las personas que tienen éxito, que van hacia allá, es que tienen metas y eso te fortalece y te ayuda. Si bien es cierto, tal vez tengo ciertas debilidades y que las puedo ir sanando, ¿verdad?, en el proceso, tener metas, eso me hace a llegar allá. La mayoría de las personas, incluso cuando casi siempre va también de la mano la depresión y la baja autoestima, o sea, no se ponen metas. ¿Por qué? Porque, o sea, no han podido sanar. Sabemos que hay personas, ¿verdad?, y hablando de la depresión, o sea, necesitan también ayuda, tal vez dependiendo en qué nivel, en qué gravedad tiene su depresión, ¿verdad?, también eso sabemos, ¿verdad?, que pueden ir y ver qué profesional ayudar, que no solamente tal vez el psicólogo, tal vez va a requerir también un psiquiatra para tomar su medicación, ¿verdad? Pero si yo no tengo esos pasos, va a ser mucho más difícil de fortalecer. ¿Qué otra cosa yo puedo, qué paso yo como mujer? Bueno, utilizar la asertividad. Cuando una persona es muy asertiva, también reconoce sus deberes y sus derechos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, yo veo que están promoviendo a las demás, y a mí no, y yo soy exitosa, entonces tener yo esa asertividad de ir a donde mi jefe y decir, oye, ¿por qué a mí no me han promovido, no me están promoviendo? ¿Qué tengo que hacer para también yo hacerlo? Pues, en la relación de pareja, por ejemplo, mira, yo me siento agotada, los dos trabajamos, solo a mí me está cayendo, digamos, toda la tarea del hogar, ¿y por qué no lo distribuimos? ¿Pero qué es lo que pasa? Muchas veces no nos pasa, ¿y qué cargamos? Va bien, sí, me imagino, que no sirvo para nada, que no soy buena, o que solo a mí, y comenzamos a tener mensajes, pensamientos negativos, que no nos ayudan muchas veces, porque también la autoestima tiene que ver mucho con la valía, con la capacidad, y con muchas cosas que muchas veces no lo hacemos. Y una persona que tiene una autoestima, eso te ayuda, uff, te genera ser una persona segura, una persona asertiva, o sea, muchas cosas que son cosas que nosotros deberíamos de ser, y por eso estos pilares son importantes, aplicarlo en la vida realmente, sí. Me encanta lo que mencionaba, porque esas son claves, como usted decía, estos pilares que lo van a ayudar a que la mujer se vuelva a reencontrar, se vuelva a tener ese amor. Yo he escuchado hoy una predica muy temprano donde le decía, a pesar de todas las heridas que vos has tenido, en su momento fuiste niño y niña, y no habías pasado por ninguna de esas etapas. Y entonces, volvé a esa etapa, volvé a esa etapa de niño y niña, donde vos tenías sueños, deseos, anhelos, que querías lograr y cumplir, y que todos los días te levantabas feliz y contento de hacerlo. Eso es lo que tenés que ser hoy, ese niño, y evitar esas circunstancias. ¿Cómo? Ya las viviste, ya fueron parte de ti. Ahora esa experiencia te ayudará a volver a esa alegría, a esa felicidad, y enfocarte, y te decís esos pasos tan esenciales ahorita. Mi estimado Josefa, ¿cómo pueden hacer aquí a mí hasta el evidente que tienen miedo? Porque lo más que pasa es miedo. Callan las cosas, tienen miedo, y quieren obviamente empezar a dar paso a paso estas claves. ¿Dónde la pueden encontrar? Sí, al teléfono 888-41350, ahí pueden, en WhatsApp también, pueden escribir, y a la página de Facebook, como Solari Psicólogo. Ok. Sí. Ahí tienen entonces, redes sociales, Solari Psicóloga, y el número que aparecía en pantalla hace un momento, y que nos había mencionado también, esta invitada, la psicóloga Josefa Solari, hoy hablando sobre la autoestima en la mujer, esta clave para empezar a sanar. Muchas gracias. Siempre un gusto estar aquí para hablar de estos temas. Tomamos una pausa, y tenemos más invitados esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. 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 Gracias.